Bienvenido a Digo, lo que pienso en Reddit. ¿Fui el malo al decir la verdad en el funeral de mi abuelo? Esto es más una historia y quisiera que sepan para conocer su opinión. La verdad mi familia solo la considero que es mi padre, mi madre, mis hermanos y actualmente mis sobrinos. Y esto es por como siempre nos trataron a nosotros y a mis padres. Mis abuelos paternos nunca quisieron a mi madre por ser medio morenita y llegaron al punto de decirle que esos son tus hijos pero de mi hijo no han de ser, a nosotros sus nietos. Yo soy el menor y mis hermanos sufrieron lo mismo. Nunca nos invitaban a nada y cuando íbamos no nos dirigían ni la palabra aún cuando algún hermano mío o yo ganábamos algo siempre eran los primeros en decir debió ser porque pagaron. Mi hermana se graduó de su universidad con el mejor promedio en una ingeniería y le dijeron marimacho y que capaz se vendió para poder pasar sus cursos. Yo saqué una vez en mi ciudad un segundo lugar en un concurso de matemáticas y dijeron lo mismo que arreglamos el concurso. En fin ya nosotros nos limitamos a alejarnos. De parte de mis abuelos maternos era igual o peor a mi madre le votaron de casa más o menos cuando tenía unos 16 años y ella fue padre y madre para sus hermanitos mientras mi abuela se gastaba la pensión de mi abuelo materno, fallecido, con otro tipo con el que comenzó a salir, en fin. En el funeral de mi abuelo paterno, mi madre no quería ir y no la culpo, ni mucho menos mis hermanos. Somos dos mujeres y dos hombres, ninguno quiso ir pero cuando vimos como estaba nuestro padre nos tragamos todo el resentimiento y nuestra madre nos dijo que vayamos para apoyarlo. Fuimos y estuvimos ahí parados al lado de mi padre pero no dirigíamos mucho la palabra a los demás ni ellos a nosotros, yo tenía una relación normal con los primos de mi edad y de igual forma mis hermanos pero a más de eso no llegábamos. Resulta que dijeron que los nietos de cada hijo de mi abuelo tenían que dar unas palabras de despedida. Y como era de esperarse mi padre al ser el hijo mayor quería que alguno de nosotros hablemos y demos las palabras finales pero no podíamos no teníamos ninguna memoria agradable del señor que fue mi abuelo, no lo conocía y las únicas veces que me hablo a mí fueron de forma despectiva y fría. Y yo fui al que mejor trato al haber sido el menor y que ya nuestras visitas cuando yo llegué ya eran una vez cada tres o cuatro meses, a mis hermanas y hermano les hizo peores cosas. Cuando mi padre vio que no queríamos hablar mi mamá me pidió de favor que yo hable y lo hice, pero no iba a mentir así que las palabras que dije pues fueron más o menos las siguientes, ya son años de este evento y hoy lo recordé. Pues mi abuelo, no puedo decir nada bueno de ese señor porque no lo conocí, nunca fue un abuelo para mí ni mis hermanos, nunca nos quiso así no tengo palabras para despedir a alguien que no conozco. Pero si hay algo que pueda decirle que es verdad y de todo corazón, es que le agradezco que le dio la vida a mi padre y que al menos debió ser un buen padre para el mío para que él sea el hombre que es hoy en día. Estoy profundamente agradecido de ese regalo. Entregué el micrófono y pues mis tíos casi me querían matar, mis primos igual me dieron mal, porque cada una de las palabras que decían eran que él fue un buen abuelo amoroso que si él tenía un dólar pues ese dólar les daba. Yo no podía mentir, trato de no hacerlo es parte de la forma que me criaron y siempre he sido directo y algo brusco. Mi papá me vio y me abrazo, él sabía que nosotros no queríamos estar ahí y que si estábamos ahí era para apoyarlo a él. Me preocupé de lo que él pensaría pero él lo entendió y al fin y al cabo él era la única opinión que me importaba. En fin, fui el malo por decir la verdad, hice bien al ser así de directo. No eres malo por decir la verdad, sin embargo tal vez no era el momento para hacerlo, principalmente por respeto y empatía con tu padre. Si querías desahogarte o algo así, se lo hubieras dicho a la familia en otro momento. No creo que tus pensamientos sean erróneos, bien lo dices. No puedes dar una despedida a alguien que realmente no conoces, sin embargo, no creo que el acto haya sido el más maduro. Creo que fue algo innecesario, quizás para vos no fue un buen abuelo o persona, pero seguramente alguna persona lo apreció por el motivo que fuera y no estás realmente lastimando a tu abuelo, solo a las personas que se acercaron a dar su último adiós. Mi abuelo paterno también fue un desgraciado, yo directamente me planté y dije que no pensaba ir, ni ayudar en nada que tuviera que ver con su funeral. Pero estuve en la casa de mi abuelo materno esperando a los que decidieron ir, los recibí con la merienda y un abrazo, porque aunque para mí no merecía nada, sé que para mi padre igualmente era su papá y pasara lo que pasara era su padre. Así como pase lo que pase yo voy a seguir siendo su hijo. Pero no te critico, entiendo tus sentimientos, solo que a veces es mejor cambiar la energía a algo más positivo. Haré lo mismo cuando mi padre fallezca. El muy HDP es el que me ha roto el alma corazón y mi cuerpo, trancas nada turbina pero sin mucho abuso emocional y psíquico. Al igual que tú, yo solo tengo una cosa que agradecerle a mi viejo, la literatura. Gracias a que me hizo leer literatura clásica, los libros han sido mi sostén creativo, emocional, espiritual e intelectual por mucho tiempo. Aún hoy, ayer después de más de 10 años fui a donde iba a comprar libros en el centro y fue como una bocanada de aire fresco, casi se me inunda el pecho de emoción. Por un par de horas me sentía como la marginada de 12 años que se hundía en los libros usados y antiguos buscando que leer en las próximas semanas. Siempre recuerda esto, una persona no se vuelve automáticamente buena persona solo por fallecer. Sí, puedes tener lástima por sus familiares y tal, pero eso no quita los pecados que cometió la persona. Por ejemplo, hace poco falleció la mamá de mi tío. Él jamás la consideró su madre, pues ella prefería irse con otros hombres antes que cuidarlo. El día de su funeral, él fue. Se notaba que no quería estar allí, pues ni siquiera lloró y tenía una cara muy seria. Simplemente se despidió de ella y ya. Obviamente, mucha gente se enojó con él, pero es que ella fue muy mala con mi tío y él obviamente no la iba a perdonar solo porque falleció. Fuiste muy valiente. Dice un dicho, la verdad no peca pero incómoda. Si a ti te nació hacerlo de esa manera y expresarte de esa forma, estuvo bien. Hubo congruencia entre tus pensamientos y tus acciones, eso no lo hace mucha gente. Por otro lado, esto lo digo con ganas de entrar en conflicto, aquellos que te dicen que no fue el momento, que se metan sus palabras por el agujero donde les quepa. Si van a encubrir los maltratos de alguien por no ofender a los demás, sepan que son pusilánimes. Puede que los otros nietos y tíos recibieron un buen trato y se molesten por tus palabras. ¿Quién tiene la culpa? ¿Tú, tu padre, tus hermanos o tu mamá por ser morenos? ¿O el abuelo que era un racista? A la mierda el encubrimiento de los hijos de puta que hay en las familias. El gesto correcto de parte de los otros miembros de la familia sería acercarse a pedir disculpas por lo que hizo el muy cabrón del abuelo. Pero eso lo hacen solo las verdaderas familias, aquellas que quieren ver a sus cercanos bien, aquellas que tienen en el corazón el espacio para ti y realmente desprecian lo que te ha hecho mal. Esa gente que estaba en el funeral no es tu familia, como bien lo has dicho, eran personas emparentadas contigo a quienes no les interesa en lo más mínimo tu bienestar. Felicito tu honestidad y que sirva esta ocasión para zanjar bien las distancias con aquellos a quienes no quieras cerca de ti. Puedo decirte que te salió barato no volver a saber de ellos, solo una ida a un funeral y jamás vas a tener que ver de nuevo sus hipócritas caras. Te lo dice alguien que de niño se tuvo que callar lo mismo y aguantar estos homenajes de mierda a gente de mierda que no hizo otra cosa que hacerle mierda la vida a otros. Tu familia suena asquerosa, que es eso de, los nietos tienen que decir unas palabras. En los funerales habla quien quiere, nada es lo fuerza. Lo mejor que pudiste hacer fue no hablar y punto, los japoneses lo llaman tatemae. Otra cosa que no entiendo porque te preocupa si estuviste bien o mal, si igual no tienes relación con tu familia. Entiendo lo que es tener familia complicada, en mi caso llegando al punto de que no fui al funeral de mi propio padre porque no había absolutamente nada bueno que pudiera decir de él. Creo que debiste hacer lo mismo y tu padre, como adulto que es, debió haber entendido. Acá tengo dos opiniones. La primera es que a pesar de lo que dijiste sea verdad, es feo hablar mal del muerto en su funeral. Por otro lado te admiro por lo que dijiste, eres un don basado. Mi abuela sufrió algo relativamente parecido y es que cuando nació mi madre, su segunda hija, mi abuelo la abandonó. No he querido saber los detalles de la historia, de hecho creo que conozco a un nieto de mi abuelo y la verdad poniéndome en tus zapatos. Si me tocara dar unas palabras para mi abuelo en su funeral, lo cual menos mal no pasó, porque mi abuela se desentendió totalmente de él, haría exactamente lo mismo que tú. Así que no, no eres el malo. Los demás familiares deben entender que tu abuelo contigo y en lo que es tu círculo familiar, no fue bueno. No te sientas mal. Mi abuela murió hace poco y la verdad me dio igual. Siempre fue una culera, especialmente con mi hermano y conmigo por lo contrario a ti, ser güeritos. Nos discriminaba por eso. De niños nos regañaba y nos pegaba con un chicote y no recuerdo una sola vez que se comportara como se supone se debe deportar una abuela con sus nietos. Además que la familia antes unida, tras la muerte de mi abuela, ella misma formó su clan y terminó desintegrando a una familia, antes muy unida. Capaz ya se está asando en el infierno. Traigan una carretilla para los huevos de este señor. En serio tuviste la valentía que muchos no tendrían, ya sea por respeto al fallecido o la familia, pero tú no hiciste mal. Tú estabas ahí para apoyar a tu padre y no por alguien más. El resto de familias son igual que tu difunto abuelo, simplemente no les des importancia. Dijiste la verdad y aunque sea difícil para ellos es la verdad aún si tu abuelo fue diferente con ellos. Los lazos de sangre no son justificación para validar una actitud tóxica. Lo que hiciste fue lo correcto y valiente de tu parte. Defendiste no solo a tu padre, sino a tu familia y a ti mismo y dijiste la verdad bien hecho. Espero que hayas disfrutado el video, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas suscríbete al canal y activa la campanita saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like. Gracias por ver el video.